Siempre me acompaña, allá donde voy Describe mi mundo, me hace lo que soy Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo mes de marzo tenemos una cita en Valladolid en el Congreso Euterte de Educación Musical que ya morió el terreno y voy a presentar unos talleres de ritmos vocales y juegos rítmicos y armónicos espero que los podamos encontrar allí en estos talleres voy a presentar dos ideas básicas uno, ritmos vocales de Indonesia, de Bali y también relaciones entre ritmo y armonía espero que tengan interés en asistir y nos podamos encontrar allí todos los que nos detienen ¿no? bueno, un abrazo